El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, Cresón, se sumó con éxito a la 24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2017, La Crisis del Agua, Problemas y Soluciones. Con entusiasmo, autoridades, alumnos y docentes de las escuelas normales y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional en Sonora, realizaron diversas actividades académicas en el marco de la 24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, a quienes la rectora Lucía López Cortés les reconoció el trabajo realizado tanto en las instalaciones del Cresón como en las diversas unidades académicas localizadas a lo largo y ancho del territorio sonorense. Y es que realmente fue una jornada enriquecedora en ciencia, convivencia y diversión. Con conferencias magistrales, exposiciones tecnológicas, talleres académicos, artes escénicas, presentaciones literarias, videotransmisiones en vivo, experimentos, simuladores y gastronomía. En las instalaciones del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, las actividades las inauguró la doctora Patricia Langford de la Rosa, vicerectora académica del Cresón, resaltando el compromiso que el Cresón tiene de promover una cultura científica y tecnológica. Fue un placer para Cresón ser anfitrión y compartir con alegría, no solo con las escuelas normales y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional en Sonora, quienes tuvieron actividades propias en sus instalaciones y que pudieron enlazarse vía streaming, sino también al recibir en casa a jóvenes de preparatorias, estudiantes de Cresón, universidades tecnológicas, museos y demás instituciones y organismos que nos visitaron. Muchas gracias a quienes hicieron todo esto posible, enhorabuena, pues con este logro notable, Cresón demuestra y refrenda su compromiso de orientar y promover una cultura científica y tecnológica que contribuya al desarrollo social y cultural en el Estado de Sonora. Gracias.